¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Golazo! ¡Golazo de Las Bancurá! Recortó para partir desde el costado. El autopase para irse de dos. Fusiló a Miguel Ángel Boyá para marcar el primero del partido. No digan gol, digan colazo de Las Bancurá. Su aventura europea arrancó en 2010 y ahora, con solo 23 años, ya cuenta con más de 100 partidos a su espalda en la Liga BBVA. Un sueño cumplido que empezó a fraguarse en las calles de Conakry, la capital de la República de Guinea. Sí, era distinto porque en Guinea, sobre el que no yo estaba. Nosotros estamos ahí, no hay académia, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, como la carretera ponemos en una cosa de... una cosa de jugar. De Conakry a Madrid, la vida del AS dio un vuelco enorme y en sus primeros meses en España, tuvo que superar algún importante obstáculo. Cuando era, por ejemplo, el idioma, es todo el jugador que viene de africano, todo, ¿no? El problema es que cuando entiende idioma, el jugador tiene más talento, ¿entende? Si tiene ellos, se mueve. Y, bueno, yo, el idioma me faltaba mucho. Y, bueno, me han cojado una persona para que yo aprenda a hablar español, todo, ¿no? Y de ahí yo empecé a hacer las cosas. Dentro del terreno de juego, la adaptación del AS sí que fue casi automática. En su primer año en el juvenil deslumbró junto a Leo Baptistao y llegó a marcar 23 goles en 25 partidos. Un extraordinario rendimiento que pronto le abriría las puertas del primer equipo. Y yo estaba jugando de Rubén y Rubén y yo estaba ahí con mi amigo, Leo. Además, estaba jugando muy bien, nadando. Y luego me llamó para venir a entrenar con el primero. Estaba en casa, haciendo la comida africana. Me llamó Felipe, de transporte y familias. Hoy te vas a entrenar con el primero y yo, hostia. Y yo digo, madre, me llamo a mi madre y le digo, madre, hoy me puedes entrenar con el primero. Y yo, sí, sí, vale. Tú, yo está ahí tranquilo. Hacer como tienes que hacer. Y escuchar, vale. Llegué y nada. Entrenamiento bien. Entrenamiento bien, nada. El míster Sandoval me quedaba mucho. Y nada, de ahí yo empecé a entrenar con el grupo, jugando a Mr. Sandoval. Primero llegaría el estreno con el primer equipo en segunda división, a finales de la temporada 2010-2011. Y en la segunda jornada de la siguiente campaña, debutaba en primera división. Lo hizo en el mítico San Mamés. Y solo necesitó tres minutos sobre el césped para firmar su primera asistencia. Y poco después llegaría su estreno goleador en la liga ante el Betis, en el Benito Villamarín. Ojo, ahora el Rayo puede marcar. Ahí está la oportunidad y el gol. Gol, 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 gol. Marcalás de esa manera brillante el gol. Qué vaselina del chaval guineano de 19 años. Desde entonces, LAS ha continuado progresando hasta llegar al centenar de partidos en primera división. El año pasado jugó unos meses cedido en el Granada, pero su ilusión continúa siendo triunfar en el club, que le permitió dar el salto a Europa. De verdad, el Rayo tiene muchas cosas, cariñoso, te animo, cualquier problema te ayuda. Y yo, de verdad, nunca, nunca, yo le puedo decir que Gerrard no tiene nada, tiene todo, para que el jugador hace las cosas bien, todo. Yo le digo, mira, el fútbol es mi vida, ¿me entiendes? Yo he cambiado toda la cosa y yo le digo, mira, el único trabajo que yo tengo es el fútbol. Tengo que estar de gusto con él, tengo que estar bien con el fútbol y a escuchar lo que me diga el misterio, todo, ¿no? Y cuando estoy en un partido a disfrutar. Yo he más trabajado en entrenamiento y nada y ahora estoy muy feliz, de verdad. La historia de Las Bangura en el Rayo aún tiene muchos capítulos por escribir, pero su sonrisa transmite alegría. La alegría de quien ha visto cumplidos sus sueños de infancia en Guinea, de llegar a jugar en la Liga BBVA.